La carrera Panamericana en su edición 70 al cruzar por tierras de la cuna de la independencia nacional el pasado lunes cerca de las 14 horas fue asombro para propios y extraños que quedaron impactados al ver recorrer por la avenida sur bellos automóviles que hacían rugir sus motores. Los competidores tenían como reto cruzar la sierra de Guanajuato y llegar a Guanajuato capital en donde el piloto mexicano Ricardo Cordero lideró la carrera Panamericana en su edición 70 esto tras recuperar algunos segundos importantes en las serranías guanajuatenses en un año corona virulento la tradicional justa de autos clásicos no tuvo características como su ceremonia ya que solo pasaron por las calles para que las personas a distancia pudieran observarlos. En la mañana de este martes las actividades comenzaron a las 8 de la mañana con los tramos de la Valenciana, Santa Rosa, Los Quiotes y Sierra de Lobos teniendo como meta para el día de hoy martes la bufa en Zacatecas y siendo más de 500 kilómetros los recorridos. Benito Guerra a bordo de su Mini Cooper S fue uno de los competidores en abandonar la carrera Panamericana antes de llegar a Guanajuato capital esto tras sufrir algunos problemas mecánicos en donde a su unidad se le rompió la suspensión radiador y fascia además por falta de refacciones se vio obligado con su equipo a abandonar la carrera Panamericana en su edición número 70 en este año 2020. Para el sistema de noticias de tu independencia del grupo televisivo Guanajuato informó Mario González con imágenes de Joel Hernández.